Director del IMSS niega que existan contratos otorgados a su familia. Zoe Robledo, quien se encuentra en aislamiento domiciliario, al resultar positivo a COVID-19, aseveró que en ningún momento ha favorecido a ninguna empresa o ha caído en un conflicto de interés. Al exigir que se presenten pruebas y denuncias formales de las acusaciones en torno a un presunto otorgamiento de contratos a consorcios familiares durante la emergencia sanitaria, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoe Robledo, aseguró No hay ningún contrato del Seguro Social a ninguna empresa de algún familiar mío. Eso es completamente falso. En un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter, arroba Zoe Robledo, quien se encuentra en aislamiento domiciliario, al resultar positivo a COVID-19, aseveró que en ningún momento ha favorecido a ninguna empresa o caído en un conflicto de interés. Decirles que eso es falso. Primero, desde que me dedico al servicio público, no estoy vinculado con ninguna empresa. El único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, que en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado y mucho menos caído en un conflicto de interés. Ha sido público mi compromiso con esta causa. No por nada fui el primer político mexicano en presentar su 3 de 3 allá en el 2015. Hice pública mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses. Si mi declaración patrimonial es pública, es porque yo la hice pública. Por lo anterior, el Director del IMSS pidió pruebas de las acusaciones que se le imputan y advirtió que seguirá trabajando para atender la pandemia del COVID-19 que afecta al país. Por eso, invitarlos a quienes aseveran esto a que presenten pruebas, a que hagan denuncias, a que puedan demostrar las cosas. Son momentos de mucha incertidumbre, de mucha desinformación, desafortunadamente, cuando lo que nos debería estar llamando es la solidaridad. Tras aclarar que solo tiene síntomas leves de COVID-19, el Director del IMSS indicó que seguirá trabajando para atender la pandemia que afecta al país. Ni este, ni ningún otro obstáculo nos va a detener a nosotros, así como le hemos hecho los últimos 100 días atendiendo el COVID-19 sin parar, sin descansar, a seguirlo haciendo, porque es nuestra tarea, lo entendemos así. Es nuestro encargo, es nuestra responsabilidad. Aquí nos tocó y así es donde vamos a seguir. Enfatizó Zoe Robledo. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Este mensaje es para agradecer a todas las personas que nos han enviado su solidaridad, su cariño, su apoyo, sus buenas vibras, a mí y a mi familia. Decirles que afortunadamente estamos todos bien. Yo tengo algunos síntomas leves nada más. Pero decirles que no saben qué gratificante, qué satisfactorio es ver que gente se preocupa por uno, mandarles nuestro afecto y decirles que estamos siguiendo todas las indicaciones que nos han dado los médicos del Seguro Social, ese extraordinario equipo de hombres y de mujeres tan dedicados a su profesión, a su país y sobre todo tan leales a su institución. Gracias a ellas y a ellos. Hoy les puedo decir que estoy siguiendo también todas las tareas del Seguro Social a la distancia. Afortunadamente se cuentan con dos grandes e irreemplazables herramientas. Uno, un gran equipo de colaboradoras, de colaboradores que tienen la camiseta muy puesta. Y la otra, pues las tecnologías que hacen esto posible. Y en medio de esta situación, creo que es importante también aclarar, ante información que se ha difundido por algunos medios de comunicación, portales, incluso retomada por algunos líderes políticos, que señalan sobre mi involucramiento en la asignación de contratos a empresas de familiares. Decirles que eso simplemente es falso. Primero, yo desde que me dedico al servicio público no estoy vinculado con ninguna empresa. El único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, que en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mucho menos caído en un conflicto de interés. Ha sido público mi compromiso con esta causa. No por nada fui el primer político mexicano en presentar su 3 de 3 allá en 2015. Hice pública mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses. Si la información es pública es porque yo la hice pública. Y que no hay ningún contrato del Seguro Social a una empresa de algún familiar mío. Eso es completamente falso. Y por eso invitarlos, a quienes aseveran esto, a que presenten pruebas, a que hagan denuncias, a que puedan demostrar las cosas. Son momentos de mucha incertidumbre, de mucha desinformación, desafortunadamente, cuando lo que nos debería estar llamando es a la solidaridad y decirles que ni este, ni ningún otro obstáculo nos va a detener a nosotros, así como lo hemos hecho durante los últimos 100 días, atendiendo el COVID sin parar, sin descansar, a seguirlo haciendo. Porque es nuestra tarea, lo entendemos así, es nuestro encargo, es nuestra responsabilidad. Aquí nos tocó y así es donde vamos a seguir. Mandarles un abrazo. Cuídense mucho. Seguimos en Semáforo Rojo en 31 entidades. No hay que aflojar ni relajar las medidas de sana distancia. Creo que todos hay que cuidarnos, cuidarnos mucho. Y por eso, desde aquí, mandarles un saludo muy afectuoso y de mucho corazón. Gracias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.